Si estamos en agosto y está lloviendo, pues estamos en el norte de España, exactamente en Santander. Atención, si estás a dieta, no veas este vídeo. Repito, no veas este vídeo. Que no lo veas. No. No, quítalo. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo, la verdad, es que bastante bien porque después de casi un año estoy de nuevo en Santander. Hemos venido a ver al hermano de Javi, solo vamos a estar un día, así que vamos a hacer lo que mejor se nos da. Comer. Esto va a ser un vídeo gastronómico. ¿Os quedáis? ¿Sí? Pues vamos. La balanza es un pequeño obrador con encanto al que llegaréis siguiendo el rastro del olor a galletas tan dulce como su dueña Ana. Vamos a entrar a la balanza. He leído que tienen un dulce que se llama Brookie, que es una mezcla de brownie con cookie. Y estoy viendo que tienen más cosas, así que para dentro. Tiene un mostrador repleto de delicias caseras que elabora a diario. Pero también podéis encargar tartas y otras cositas con una pinta increíble. Ana nos contó que hace unos años dejó su trabajo para emprender esta dulce aventura. Fue a Italia unos meses a formarse y desde entonces aquí está, cumpliendo sus sueños. Y ahora sí, a desayunar. Empezando por este bizcocho de limón. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¿Cómo ha sonado eso? ¡Muy crujiente! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Gracias! Ahora toca probar una de sus famosas cookies. Cruyente por fuera, tierna por dentro, que es como a nosotros nos gusta. Llevaba nueces y chocolate. Y ahora vamos a probar el bruki, una mezcla de cookie y brownie. Pero no te lo comas todo, por favor, ¿eh? No, ni nada. A ver. ¡Qué bonos! Bruki, ¿eh? No lo olvidéis. Y ahora vamos en busca del siguiente sitio. De camino encontramos esta tienda tan chula que no me pude resistir a grabar. ¡Gracias! Espero haberlo pronunciado bien porque tiene los mejores cupcakes de todo Santander. ¿O eso dicen? Yo voy a comprobarlo. ¡Vamos! Nada más entrar pensé, si llega a haber venido mi sobrina Noa, se le hubiera hecho la boca agua. Este es de sobao pasiego y crema de orujo y este otro de fruta de la pasión y chocolate. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿La empalada, no? ¡Uuuh! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¿Qué te va a comer, Lucía? Bueno, cupcake de sobao y crema de orujo. ¿Pruebo? Sí. ¿Lo pruebo seguro? Segurísimo. Bueno, a ver. Es que es muy grande. Está buenísimo. Buenísimo. ¡Muchas gracias! Bueno, buen viaje. Me voy a encantar de subir y sobre todo volver pronto. Igualmente. Estamos bajando el desayuno y estamos recorriendo la Milla de Oro de Santander, que no es más que una calle llena de casoplones. Pero casoplones, ¿eh? Os voy a enseñar algunos. Y se puso a llover. El año pasado, cuando vinimos, también vimos que uno de los mejores sitios para probar una tortilla de papa de Santander es aquí, en Casimira. Y la tenemos en la mesa y la vamos a probar. Ahora le vamos a echar un par de huevos y vamos a probar la tortilla. Santander es una ciudad que destaca por el cuidado de sus jardines sin duda. Mirad qué de flores preciosas iban acompañando nuestra búsqueda de delicias. Yo ya aproveché para hacer fotos que os iré subiendo en mi Instagram con escritos y poesías como suelo hacer. Música Bueno, ahora para quemar lo que hemos comido vamos a subir unas largas escaleras. Te lleva a él, ¿eh? Te lleva a él, ¿eh? ¿Qué te pasa, Antonita? Así que fuimos a por los impermeables y a seguir nuestro camino. Anoche cuando llegamos, pasamos por aquí un par de veces y vimos una super cola para coger trocitos de pizza que venden ahí y he buscado por internet y la ponen de maravilla, así que lo siento, pero ya que estoy aquí la voy a probar, ¡vamos! Para merendar una pizza al taglio, la mía es de burrata, lleva tomate seco, burrata, rúcula, tomatitos cherry y unas alcalparritas por ahí. Uy, la mía huele muy bien. Y la mía es de verduras y mozzarella y os comento que la mozzarella de ellos es apta para vegetarianos porque el coagulante que lleva es microbiano y eso está muy bien. ¡Vamos a probar! ¡Mmm! ¡Mmm! Es diferente, ¿verdad? Es como pan crujiente. Muy crujiente, muy fina la masa. Muy crujiente, está súper buena. Javi comiendo algo en mano. Esto ya se va acabando, vamos a tener que ir a buscar más cosas por el mercado. ¿Más? Sí. Ah, Montañita, aquí no queda nada. Por lo que he estado viendo en internet en Santander, es bastante frecuente encontrarte sitios obradores con pastas de té, las galletitas estas que nosotros las solíamos comprar en latas. Pues vamos a entrar y vamos a comprar unas poquitas y ahora os cuento. No os podéis hacer una idea de cómo olía en este sitio, con mascarilla y todo puesta. Hemos comprado un cuartito, te lo ponen en una caja muy mona que os enseñaré por aquí. Y nos han regalado una, así que vamos a probarla. Sabe como las de la lata, pero mejorada. Buenísima. No quiero acabar el vídeo sin agradecer a toda la gente que hizo que este día fuera sin duda uno de los mejores del verano. Qué bonito es ver a la gente disfrutar, sonreír de nuevo, qué bonito es ver a la gente vivir. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, como os he dicho al principio, solo vamos a estar un día, nos vamos mañana y es para lo que nos ha dado. No podíamos hacer más con tan poco tiempo, pero de verdad espero que os haya gustado, si es así me lo podéis poner en un comentario, con un like o lo que queráis. Pues yo os lo agradeceré y ya está, nos vemos otro día en la suite del Momo. ¡Mua! ¡Ay que está saliendo! Me aparca el pobre. Es que se mete muy, muy cerca, otro más. Abrí allí un semáforo y lo han abierto. La han puesto en verde. ¿Qué te pasa? Está grabando. Ya. Ya. Y ahora vamos a acabar el brookie. De la que metió el dedo. Mmm. Alcohol. Está lloviendo. No lo veas. No lo veas. No lo veas. No lo veas. Pero tendría que haber sido un poquito a la vez, tú sabes. Repito. Ni se te ocurra. No lo veas. No lo veas. Coño, te va a entrar hambre. ¿Cómo nos digas coño? Repito. No lo veas. No lo veas. No lo veas. No. Pero vamos a ver. Yo me había dicho todo el rato lo que quería y ahora... Grabando. Por lo que he estado viendo en internet, en Santander, son bastante tradicionales. Te está sonando el móvil. Grabando. ¿Ahora? Es que no siempre estoy con lo mismo. Venga, canta que estamos en misa. Corre. Buenas tardes. No. Por lo sua vez acá. Bienvenidos a Standard Podcast. Gracias.